Hola mi nombre es Flopatops, muchos ya lo sabían pero hoy vengo con un nuevo vídeo Aprovechando que ya faltan menos de 10 días para que salga sexo la película 2 Así que en este nuevo vídeo voy a contarles información importante sobre la película Pero antes de empezar rápidamente les voy a pedir que por favor le den like a este vídeo Y apoyen con una suscripción por favor, de verdad se los agradecería mucho Mi canal anda muerto desde hace rato Ahora sí, empecemos Todavía no hemos terminado la película pero tengo una duración estimada para la película La película durará entre 30 o 35 minutos si es que no dura más Número 2 En esta nueva película no se usará la voz de Loquendo, sino que se usará dobladores Número 3 Esta nueva película nos adentra la historia de un niño que era el hijo de un científico muy buscado por la policía Un día el científico se ha arrestado por la policía Pero como el hijo del científico siempre creció con una idea de que su padre siempre fue el héroe Va en busca de venganza intentando desterrar las bases de los policías Y liberar a su padre de la cárcel El hijo del científico crece y va a visitar el castillo de Bingus El cual en la anterior película era el antagonista pero como en todas las películas es derrotado por los protagonistas El hijo del científico le pregunta a Bingus que qué puede hacer Bingus le responde que tiene que ir a secuestrar a Flopa, que tiene que ir a derrotarlos Y ahí es donde empieza todo el mierdero de la película No les puedo explicar más, eso ya está para que vean la película Faltan unos 10, 9, yo creo que en estos momentos que grabo este video faltan 8 días Pero eso ya está para que lo vean en la película Así que no les digo más, esa era la trama, las hipnosis, ya lo saben todo Muy bien, gracias por ver este video Y por favor suscríbanse, denle like Gracias por apoyarme todo este tiempo Seguiré subiendo más videos No los dejaré olvidados, no quiero dejarlos olvidados Bueno, ahora sí, gracias por ver Gracias por ver el video